Buenos días. Iniciamos sesión de la mesa de contratación, prevista para hoy, viernes 4 de septiembre de 2020, a las 9.30 horas, lugar de celebración Ayuntamiento de Novela, convocados por quienes hablan como concejal de contratación. Son presentes la secretaria de la mesa, funcionaria administrativa del departamento, que son la cremades, el señor interventor, el compañero Lledó Palomares y la secretaria de la Procuración, María José Zabatera Arací. Por medios telemáticos, como vocal de servicios jurídicos, Paloma García Santiago, la técnica de contratación. El orden del día se corresponde con, en el punto, valoración de los criterios basados en juicios de valor correspondientes a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número expediente 2020-2863-P, para adjudicar el contrato de prestación de los servicios publicitarios e informativos del Ayuntamiento de Novela a través de prensa escrita y online. De acuerdo con el informe de la funcionaria periodista responsable de comunicación del Ayuntamiento de Novela, Marieta Castaño Mira, se otorga los 45 puntos de criterios subjetivos al único licitador presentado, que corresponde con el radio Lufentum SR. Iniciamos ahora el punto 2, que es la apertura de los criterios evaluables automáticamente del mismo expediente, que tiene una valoración en el pliego de 55 puntos, y que es el precio. Vale, ya se ha abierto el sobre, procedemos a descargar la documentación. El precio del contrato anual, el tipo son 21.500 euros masiva, 26.015 euros, por los dos años de duración del contrato, 52.030 euros. Y el precio ofertado es, a ver, 42.000 euros. Hay una baja de 1.000 euros, ¿es así? ¿Están correctas las cifras? Sí. ¿Están correctas las cifras? ¿Están correctas las cifras? ¿Están correctas las cifras? Por tanto, procedemos a darle los 55 puntos o requerimos informe a dar el otro contrato? Si, para siempre. ¿Te informes? No sé cómo hacen la fórmula. ¿Puedo decir cualquier tipo de incidencia en la fórmula? ¿Te informes? la fórmula sí, bueno, pero la fórmula K igual a 8 valor de K igual a 8 no se dan todos los puntos pues entonces procedemos a a mandar la documentación a la directora del contrato para que realice la valoración oportuna yo tenía que, el compromiso de tener una oficina tienes toda la razón tienes toda la razón, Paloma, abajo, ahí está no hemos llegado gracias por estar al quite adjuntamos licencia de abertura de las oficinas en calle Capella Maragall 11 y Pablo Picasso 10, 12 de eso ofrece 12, tenía razón es uno de los requisitos uno de los criterios de valoración además del precio era tener el local de los 55 puntos, 35 corresponden a la oferta económica y 20 a la oficina ahora sí gracias por el apunte, Paloma finalizamos la sección de la mesa de contratación gracias por ver el video